¿De lo que significa realizar esta sería la primera insaculación? Bueno, significa seleccionar potencialmente a ciudadanía que pueden ser funcionarios y funcionarios de mesa directiva de casilla en este proceso electoral concorrente 2023-2024 y que se llevará a cabo la elección el día 2 de junio. Bueno, la primera insaculación, como ya se dijo, se llevará a cabo este día en punto de las 12 horas, nos corresponde el Estado de Veracruz y se llevará a cabo a través del multisistema L-2024. Se sorteará 13% de la ciudadanía de cada sección electoral de la lista nominal y se tomará como base el mes de marzo, que es el resultado que se dio en sesión del día 7 de diciembre de 2013 en el Consejo General. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, el mes sorteado que viene a sesión desde marzo, la letra sorteada es la letra A, el porcentaje insaculado es el 13% de cada sección electoral. En este distrito contamos con 234 secciones electorales y el mínimo de ciudadanía que tendrá de insaculados para la sección electoral será de 50 ciudadanos. En total, el distrito en el Parlamento Electoral es de 334.961 y en lista nominal 329.980. Esto comporte a día 15 de enero de este 2024. Como les decía, el sistema va a insacular a los nacidos en el mes de marzo. Si esto no fuera suficiente para tener el 13%, entonces continuará con el mes de abril y aquí sucesivamente hasta que tengamos el 13% de cada sección electoral. Y bueno, podemos ver aquí en la lámina que en la sección electoral se va a insacular el 13% si arroba decimales se redondeará al número siguiente, como el ejemplo que vemos en la sección 224. También les puedo comentar, como les decía, que el mínimo insaculado va a ser de 50 ciudadanos o ciudadanas por sección electoral. Les puse ayer el ejemplo de la sección 302, que contamos con 241 personas en lista nominal. El porcentaje sería 31.33, pero serían 50 sorteados. Otras consideraciones a tomar en cuenta es que habrá listado diferenciados para secciones con casillas extraordinarias en el 16%.